Sánchez se inspiró en Tamames para su tesis fake y lo citó tres veces con errata incluida. Dice el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, tomó como referencia al profesor Ramón Tamames, candidato de Vox a la moción de censura en su controvertida tesis sobre diplomacia económica, con la que el jefe de ejecutivo se doctoró cum laude pese a la comisión de los plagios. En un pasaje de este trabajo, el líder socialista se inspiró en la obra intelectual del prestigioso economista de 89 años, al abordar los efectos de la globalización en la ciudadanía, especialmente en los mercados laborales. Tamames es un estudioso y teórico de la globalización, fenómeno muy presente en la tesis doctoral del secretario general del Partido Socialista Obrero Español. El profesor aparece citado tres veces en las páginas, 324 páginas del trabajo del posgrado del presidente y en dos de ellas, el segundo apellido de su secretaria, Begoña González Huerta, coautora del libro que utilizó Sánchez. Figura con erratas, tanto en una nota a pie como en la bibliografía. El inquilino de la Moncloa escribió Huertas en lugar de Huerta, en ambos casos. Además, omitió el primer apellido de la colaboradora de Tamames, no puso González ni su inicial. En concreto, en la página 37 de la tesis doctoral, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española, Análisis del sector público 2000-2012 y presentada en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Sánchez parafraseaba un extracto del libro de Tamames y González Huerta que lleva por título Estructura económica internacional 2003, alianza editorial. Bueno, la verdad que es que esto a Sánchez le importa un pimiento, porque básicamente, según todas las informaciones que últimamente salieron de OK Diario y otros medios, hablan de que este señor utilizó un negro precisamente para hacer esta tesis doctoral. Por lo tanto, Sánchez no tendrá ni idea de si han citado a Sánchez, si han citado a Huertas o ha dejado de citarlo. Lo grave de todo esto es que tengamos un presidente de gobierno que supuestamente dirían un doctorado cum laude sin hacer una tesis o presuntamente sin hacer una tesis o que esa tesis se la hicieran unos terceros.